Luisita, Luisita, esos papeles son míos. ¿Qué estás buscando? Pues bueno, salvarán, es que me ha pedido mi hermana María, pero que no los encuentro por ninguna parte. ¿Usted los ha visto? No, 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 pero vamos, que tampoco vendría nada mal limpiar la mesa de tanto papeleo. Ya, bueno, usted no se preocupe, que dentro de nada no le molestaré más. ¿Onda? ¿Y por qué dices eso? Pues porque Amelie y yo hemos decidido que nos vamos a ir a vivir a San Francisco. Luisita, ¿pero qué me dices? ¿A San Francisco? ¿Nada menos? ¿Y por qué? Pues porque si nos quedamos aquí no podemos vivir libremente nuestro amor benigna. Porque por lo único que nos toman es por delincuentes o por enfermas. Y yo creo que no somos ninguna de las dos cosas. Ay, Luisita, ¿tú esto me lo estás diciendo de verdad? Sí. ¿Y se lo has contado ya a tu madre? Ayer. Pobretita mía, pues le habrá roto el corazón, ¿eh? Lo mismo que me lo estás rompiendo a mí ahora mismo y no soy tu madre. Así yo también les voy a echar mucho de menos. Pero es que Amelie y yo pensamos que es lo mejor para todos. De paso, quería hablar con usted. Para darle las gracias por todo lo que ha hecho por mi familia y por mí siempre. Pero estoy muy, muy, muy agradecida. No, cariño, no. Si me porto así con tu familia es porque considero que también es familia mía. Y a ti, a ti te considero como una hija. También le quiero dar las gracias por haber intercedido entre Amelie y yo. Porque si usted no me hubiera dado nunca su carta, probablemente ahora no estaríamos juntas. Anda, anda, dale un abrazo a la tía Penny. Uy, de verdad, ¿eh? Vaya día de despedidas. Se nos va Romy y ahora tú. Bueno, ya, 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 ya. Ya que es que todavía me queda despedirme de mucha gente y hacer cosas todavía. No te entretengo más entonces, hija mía. Y no te preocupes que ya busco yo los albaranes esos. Muchísimas gracias, bien, Inna. Anda, por todo. Ay, Dios mío. Dios mío. Dios mío.